9 de diciembre de 2015 Se agudiza la falta de agua potable en Catalina de Guinness El pueblo de Catalina de Guinness se encuentra localizado en las proximidades del nacimiento del río Mayabeque También cerca de esta localidad del municipio de Guinness, provincia de Mayabeque se encuentra la fuente de abasto de agua potable, El Gato la cual suministra agua hacia la provincia de La Habana Paradójicamente y en total contraste de esta situación el pueblo de Catalina de Guinness en su totalidad está sufriendo la falta del preciado líquido Siendo la situación más precaria en la avenida 31 conocida por los lugareños como El Paradero desde la calle 14 hasta la calle 20 de la referida avenida 31 El agua no llega a las casas a ninguna hora del día ni de la noche Las personas tienen que cargar el preciado líquido en tanques desde otras partes del pueblo con el sacrificio que esto conlleva Las autoridades del Poder Popular o del Partido Comunista del municipio de Guinness a pesar de las constantes quejas de la población hace caso omiso a estos reclamos Nada han hecho para resolver la precaria situación de los catalineros que llevan más de 7 años en esta difícil situación Estamos denunciando públicamente al presidente del Poder Popular en Guinness y al secretario del Partido Comunista por esta falta de respeto con el pueblo de Catalina de Guinness Reportó desde Catalina de Guinness Ilian Marrero Abreu, vicecoordinadora del Movimiento Femenino por los Derechos Civiles Rosa Park, denuncia a Yudenia Almeida Rodríguez en esta del Comando Araceli Rodríguez San Román del Movimiento Femenino por los Derechos Civiles Rosa Park, en San José de las Lajas que en estos momentos que existe un alto riesgo de proliferación de enfermedades y virus hay grandes problemas higiénicos con la relación a la recogida de desechos sólidos en la capital de la provincia maya San José de las Lajas manifiesta el director de la empresa de servicios comunales de la dicha localidad que a pesar de haber recibido tractores nuevos confrontan problemas con los contenedores que están deteriorados y no ocupan el 4% de la totalidad que deben haber en el pueblo Los camiones y recolectores se encuentran en mal estado técnico y el combustible no le alcanza para terminar el mes Existe un gran descontento entre los trabajadores por los inestables y bajos salarios Pésimas condiciones de trabajo Sumándose a todo esto el nulo apoyo del gobierno por lo que Lima, el referido director, pidió la liberación del cargo Existen vertederos en las esquinas de la secundaria básica José E. Oviedo y del círculo infantil Renovadores de Sueños en las cercanías de la plaza de San José de las Lajas Exigimos a las autoridades del gobierno y del partido comunista que tomen medidas contra eso antes que proliferen alguna epidemia en esta localidad ante la falta de higiene en San José de las Lajas, provincia maya Reportó desde Catalina de Guinness Ilian Marrero Obreu Vicecoordinadora Nacional de Movimiento Femenino por los Derechos Civiles Rosa Far Gracias por ver el video